Algunos luchan por los señores de la guerra. Ellos luchan por el imperio. Su grandeza ha inspirado a generaciones de soldados. Y han golpeado con fuerza en el corazón de los enemigos. Ellos son centuriones. Derrochan confianza en todos aquellos que le seguían. Con su gladius como extensión de su brazo. Y su puño tan fuerte como su convicción. Uno de los mayores orgullos de la dinastía guerrero. Sus leyendas serán pronto reescritas. Centurión. ¡Incredibilis! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria!